Es el tiempo de masa, así lo manifestó el diputado nacional de Mercedes, Carlos Selva. Se mostró crítico sobre la actual conducción del gobierno nacional y en ese sentido precisó que el espacio del peronismo federal es una importante alternativa de cara a las elecciones de este año. Creo que Sergio es la persona particularmente que yo, por lo menos de los políticos que conozco, más sabe de economía, es un tipo respetuoso de sentarse a hablar con todos los economistas, saber escuchar y poder hablar de igual a igual. Son pocas las personas políticas, netamente políticas, que pueden hablar de igual a igual con los economistas. Y además en la Argentina debe haber, yo, cinco personas que saben de seguridad social, uno de los problemas graves. Noche de Váries y Pizzerías, comienza a desarrollarse en el partido de Mercedes esta noche el programa con la idea de generar una nueva expectativa en el orden local. Martín Boraño, director de turismo, adelantó algunos detalles. Este es el primer paso. El segundo paso está contemplado, pensado y proyectado para febrero, siete, ocho, novedad de febrero. Así que bueno, contentos. En este esquema de trabajo, la municipalidad, a través de un programa local, da un apoyo al comercio local. Solidaridad con inundados. A una semana de iniciarse la campaña solidaria para con los damnificados por las inundaciones en el norte argentino. Desde Mercedes se enviaron distintos elementos. Quien habló fue el intendente interino, Carlos Garro. Hay que ser solidarios. La está pasando mal la gente. Todos lo vemos, lo poco que vemos, lo vemos que la está pasando muy mal. Así que Mercedes solidario tendría, vamos a seguir haciendo fuerza para ayudarlo a Pelusa, así como se comprometió Juan y como intendente antes de tomarse sus vacaciones. Acá estamos presentes. Cúbar y la salud. El intendente de General Rodríguez, Darío Cúbar, hizo referencia al aniversario del cumplimiento del primer año del funcionamiento de la nueva guardia en el hospital. Después de un año, las estadísticas muestran que ha sido la guardia con mayor atención de la provincia de Buenos Aires. Más de 100.000 atenciones de consultas que ha tenido la guardia. Más de 60.000 vecinos que fueron atendidos en la guardia del Hospital Vicente López y Planes.